Estamos viendo uno de los lanzamientos de estos cohetes. Parece ser que se llaman Falcon, no sé si sea de la misión de SpaceX. Lanzado desde Estados Unidos y obviamente pues estamos ya en una zona de México donde se aprecia y va a gran velocidad, se aprecia una estela que ha dejado. Pero curiosamente aquí lo vamos siguiendo en vivo y en directo. Vean nada más, es algo poco común. Lamentablemente la luz artificial que tenemos aquí enfrente nos va a interrumpir un poquito el proceso. Pero vean la estela de gases que se va haciendo. Ahí una estela de luz, es brillante. No se aprecia bien en la cámara pero ahí va el cohete. Vean nada más. Díganos en sus comentarios todo lo que sepa acerca de este cohete. Seguimos a través de Turismo México. No sé si es de nombre Falcon. Si es de la misión SpaceX. Ahí por favor le vamos a agradecer. Porque ya casi prácticamente se perdió de vista. Pero ahí va, ahí va. Una misión más. Ahí déjanos en sus comentarios todo lo que sepa acerca de este lanzamiento. Seguimos a través de Turismo México. Aquí con. ¡Gracias!